¿Usted conoce la larga del mosquito? Sí, la conozco A ver si podemos filmar acá algo Activado Bueno, ahí hubo los mosquitos Y sí, porque ¿Vuelan a 50 centímetros nomás? Sí, ahí, mire Pues tiraremos Pupa Este habrá quedado la lluvia Tratamos de no tener problemas Por la edad que tenemos nosotros Sí, quedó tapado Quedó tapado bajo los árboles Bueno, es una larva Y ahí se ve que hay muchas pupas También, que ya están como para Para emerger Sí, vamos a descartar ¿Puedo descartar? ¿Puedo descartar acá? Sí Después le tiro agua No, eso se tira agua Eso es todo Cuando se seca ya Mira acá Ahí están las larvas Pupa Pupa, aquí le llama pupa La pupa es cuando Ya empezó a hacer más mosquitos Sí, es cuando Es como el que formó La crisálida de la mariposa Ya no se alimenta Y está por emerger del agua Sí, tenía bastante Sí Sí Sí, tiene que haber Chiquitos acá Tiene que haber Pero Por la lluvia Más que nada Ahí dice que tiene Sí Son esas cosas Ahí está Es culpa Que se da vuelta Ahí tiene Ahí tiene Ah, ese también tiene Sí Sí En el medio de todo Ahí está donde están las plantas Ahí viste ¿Te doy vuelta? Sí Sí Tira Sí Sí Sí